Hola team, amigos estamos en un nuevo video y como lo pueden ver estamos nuevamente aquí en Six Flags México. Oigan, ustedes los conozco. ¿Quiénes son? Ah, Maru y Yala. ¿Cómo están chicos? Allá lo pudieron ver, y justamente al estilo de Mbabi Poppins llegó aquí nuestro amigo de Roller Coaster México. Oigan, la verdad es que el día de hoy estamos muy emocionados. ¿Por qué? Porque es una temporada algo terrorífica, ¿no? Y creo que como siempre se los hemos informado, y más que nada también en el canal de Barrio Yala, va a estar fenomenal porque les va a traer muchos detalles importantes, ¿verdad? Es correcto, ya saben, aquí ni la lluvia nos detiene. Ya estamos aquí listos para compartirles todo acerca del Festival del Terror, incluso ahora con la modalidad de lluvia. Perfecto. Vámonos a comenzar. ¡Vamos! Ah, bueno, si están listos, comenzamos. ¡Vengan! ¡Vamos! Y en esta ocasión les vamos a traer cómo es la experiencia del Festival del Terror con un Monster Pass. Así es, Timo. Algunos de ustedes nos habían preguntado, y esto básicamente es un acceso rápido a las atracciones de terror. Hay que empezar con lo más importante que es. Esto es adicional al acceso que ustedes puedan tener, ya sea con la empresa o con el acceso que ustedes hayan comprado para las atracciones de terror. Y tiene un costo hasta la fecha de $400 pesos. Así es, Timo. Y para conocer más detalles, vamos a comenzar con este video. Música 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 Ah, no prefiero. es para iniciar por la vida rápida y esto ha valido una vez más así es que la meta es una vez ¿por qué hacen? ok, gracias y esto ha valido una vez sí, pues ante las inclemencias del tiempo creo que lo único que queda como opción es comer para serles honestos la verdad es que estamos un poquito depres por el tema de la lluvia obviamente esperábamos llegar y ver las zonas de espanto de momento, punto importante están suspendidas evidentemente para el cuidado de los visitantes y de los actores entonces, las zonas de espanto las zonas de espanto las casas de terror sí están funcionando la cual es la parte buena pero evidentemente como son atracciones techadas pues hay aún más gente formada ahorita pues tenemos el beneficio de pasar un poquito más rápido con el Monster Pass pero pues mientras tanto vamos a comer un poco para ver si se relaja un poco la lluvia porque está pegando bastante duro y la gente que va a comer es un poco más fácil de ver es decir, así que hay un poco la lluvia más gente que va a comer y el precio no puede pero ya está que lo que es Estamos por ingresar a la prisión Una de las prisiones más peligrosas Con uno de los reos más peligrosos También de todo el mundo Y aterradores Así es que vamos a ver si sobrevivimos Y bueno Tim Ahora les va una parte súper importante de este video Porque les queremos hacer la invitación Si les interesaría que les compartamos Los recorridos completos de las atracciones de terror En este festival 2021 Porque queremos hacerlos partícipes de estos momentos Si bien a lo mejor se les complica venir hasta Six Flags México O inclusive si quieren recordarlo para la posteridad Déjenoslo saber con un buen like Con un comentario Y les estaremos preparando todo este material Para el Timeme Ya Esta es una de las ventajas Si adquieren su Monster Pass Que se ahorran la fila Porque ya saben que puede llegar a tardar Entre 40 minutos y una hora Timeme Estamos por entrar a la atracción de El Portal Yo ya entré Irme a la más fuerte del parque Y dije ¡Para oscura! ¡No ves nada! Así que vamos a ver que nos espera ¡Suscríbete al canal! Sí, pues ya se los habíamos dicho en alguno de nuestros otros videos Que necesitan traer una chamarra Sobre todo en estos tiempos Que el parque está cerrando Horas después de lo que comúnmente cerraba Es decir, hay días en los que va a cerrar hasta la medianoche Y sobre todo hoy que nos ganó la lluvia La verdad es que tener una chamarra Nos está salvando la vida En esta zona Se van a poder sacar la foto Con sus personajes favoritos Sabemos que no es lo mismo Que interceptarlos a medio parque Como en otras ediciones Pero pues igualmente Se pueden llevar un gran recuerdo Para sus celulares Eso es la esperanza Pero pues ya se puede llevar Esa es esa es la gente De la gente se va a poner Apenas en la Franja Apenas en la Franja Y en la Franja Y en la Franja De la Franja Y en la Franja De la Franja Y en la Franja ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Durante el recorrido no podrás tomarte de las manos, hombros o cintura. ¡Suscríbete al canal! Una nueva atracción es Licántropos Team. La verdad es que estamos a la expectativa de conocer qué resguarda este castillo del terror. Licántropos. 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 ¡Suscríbete al canal! No te quedo. No te quedo ahí. ¡No te quiero, no te atiendo! ¡No te quiero, no te atiendo! Gracias. ¿Ustedes buscan algún muerto en especial? No. ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! Entre la neblina y el humo artificial que hay en Six Flags se siente precisamente ese espacio de suspenso donde si no eres apto para las emociones fuertes se te invita a salir del parque lo más pronto posible pero si te quieres animar de valor y disfrutar del festival del terror aquí en Six Flags México te invitamos a suscribirte, darle like y compartir con todos sus amigos para que vengan a pasar una noche de terror en Six Flags México y díganos en los comentarios si a ustedes también les gusta esta penumbra que habita ahorita en Six Flags México la verdad es que los juegos pasan a segundo plano durante el festival del terror porque lo que viene a vivir la gente son precisamente todos esos sustos y liberar adrenalina con las casas de terror ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Pues ya va siendo hora de cerrar toda esta sesión y queremos platicarles que ganjamos la cena y el snack del día. Y creo que ya tenía tiempo que no ganjábamos un ice, así que hoy decidimos hacerlo. Pero por temática del festival del terror, hoy daremos cereza negra. Así es, Tim. En nuestra última visita no ha estado todavía disponible este sabor. De hecho, nos comentan por ahí que las hamburguesas en color negro también van a llegar. Espérense unos cuantos días porque por ahí falta el colorante. Pero le da un adicional plus a toda esta temática del festival del terror. ¡Tiempo! Se ha terminado este día de operaciones aquí en Six Flags México. Nuevamente ya están pasando de las 12 de la noche. Ya nos están diciendo, chicos, lléguenle. Si quieren disfrutar de más terror, vengan mañana. Así es esto. Y hasta aquí vamos a cerrar esta experiencia. No, hasta aquí nada. ¿Por qué no? ¿Por qué no me invitaron? Hasta aquí vamos a cerrar esta experiencia que justo vivimos con nuestro amigo de Roller Coaster. Oigan amigos, por favor, sigan este canal que está precioso. Entonces, por favor, denle manita arriba si les gusta. Y denle, compartan este video, el de Don Roller Coaster México, porque también nos está haciendo una visita especial. Sí. Porque viene directamente desde Torreón. Muy importante toda la gente de Torreón. Si están viéndolo, yo sé que ya lo ubican más por allá que por acá. Sí. Pero muy importante. Yo creo que por ahí estaría bueno también compartir aquí cierta información de cómo está funcionando la Feria de Torreón. Cuéntanos más detalles. Amigos, la verdad es que antes que nada los voy a estrellar muchísimo. Solamente va a ser una temporada muy pequeñita. Pero antes que nada me gustaría platicarles que en la Feria de Torreón van a encontrar más de 30 juegos mecánicos. Que seguro más adelante les voy a compartir más detalles. Entonces, van a encontrar desde una Rueda de la Fortuna, una Torre de Caída Libre, troncos al agua y muchos juegos más. Así que no se pierdan estos detalles porque justo, pues al igual, ¿qué tal si nos visitan nuestros amigos de Marby Alan? Estaría bien, ¿no? Podría ser, no lo sé, pero estaría padrísimo. Entonces, chicos, muchas gracias. La verdad me la he pasado bastante bien con ustedes y esperemos seguir colaborando, ¿verdad? Claro que sí. Ya sea aquí en Six Flags México, si nos vamos a Torreón, si nos vamos ¿a dónde? Disney, a cualquier lugar. A todos, hasta las trajineras ya saben que les llevamos contenido. Sí, así es. Así que sigan este canal que la verdad está precioso y yo ya me voy porque me colé en esta transmisión. Adiós. Team, ahora que estamos pasando por la última, tiene ya de la temporada ahorita del Festival del Terror. Queremos dejarle sus impresiones, ¿qué les pareció esta experiencia a través del Monster Pass? ¿Les gustó o no les gustó? ¿Ustedes lo recomiendan o prefieren formarse, echar el chismecito? Déjanos todo en los comentarios. Sí, sí. Porque la verdad es que sí nos ahorramos bastante tiempo hay que reconocernos versus el día anterior que venimos. Pero pues depende de los presupuestos, como ya dijo Ana, del tiempo que tengan cada quien. Y también si tienen la oportunidad de venir varias veces y a lo mejor no visitar todas las casas en una sola visita, pero sí en varias, pues probablemente se puedan ahorrar esta parte. Ahí punto súper importante, pudimos recorrer las 10 casas como base y a pesar de ello brincamos todavía más veces las atracciones. Punto a favor, yo creo que se desquita bien, evidentemente es un gasto grande, pero por ejemplo para fines de semana, pues yo creo que sí es recomendable hacerlo. Así que Tim, para que no se pierdan este ni ningún otro video, porque recuerden que también tenemos la experiencia en general del primer fin de semana del Festival del Terror. Y adicional vamos, si ustedes quieren y si lo logramos, vamos a estar publicando detalles de los recorridos de las casas. Así es Tim, ya saben, suscríbanse a este canal, denle like, compartan todo lo que quieran y nos vemos en un próximo video. Chao. Chao. Chao.